¡Echa! ¡Oye, pastora! ¡Qué rojo! Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé 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 Con tu sentimiento triste yo no jugaré Pastorita tiene guarané Siempre lo sigo tu papi y siempre seré Pastorita tiene guarané Se ve que te quiero mucho, tú lo sabes mío Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané ¿Qué te pasa Pastorita? ¿Qué te pasa Pastorita? Guarané Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané Pastora 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 Yo la conocí una noche, que lo volví a ver tu vez Guarare, 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 Guarare Ella más solita tiene, Guarare, ella tiene Guarare Guarare, 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 Guarare Guarare Guarare